Noticia Michoacán, pioneros en la información. El mercado lo vamos a dejar también funcionando, ya tenemos programado iniciar los trabajos, en la parte del primer nivel van a estar todas frutas y legumbres, en el segundo nivel todos los artículos varios, ropa y algún otro giro que le quieran implementar los habitantes de nuestro municipio. Ya estamos trabajando, ya le estamos dando viabilidad a esto, también comentarles en el ramo de agricultura, en los próximos días se va a construir la casa del agricultor, la casa del ganadero, en la casa del agricultor vamos a tener todos los agroquímicos, habidos y por haber que se requieren para nuestro municipio, en la casa del ganadero vamos a tener la medicina, las vacunas, ahí va a haber un veterinario que les va a ayudar a todos los ganaderos de nuestro municipio. NM Noticias, pioneros en la información.